Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos enseñando la colección completa de PlayStation 4, entrega novena, juegos 241-270. Habíamos visto en el anterior vídeo el de Blob 1 y aquí está el de Blob 2, remasters de juegos que tampoco fueron muy populares en la época de PlayStation 3 y son tipo Splatoon. Salieron en todas las plataformas. A ver, este juego siempre lo confundo con Dying Light, pero es Dead by Daylight. Es el que está destinado al multi, que es 4 supervivientes contra un asesino. Edición especial con trajes de asesino y trajes para los supervivientes y no sé qué. Este juego multijugador ha aclamado por la crítica. Edición especial Dead by Daylight. Luego tenemos dos ediciones coleccionistas. Empezamos por Dead Cells Prisoners Edition, que viene en una lata gigante, como una lata, una lata de galletas gigante. Pues aquí viene el juego, la verdad que no suelen venir así y bueno, la verdad que está chulo. No nos dice el contenido, a ver, un poco de polvo por aquí, me lo voy a enseñar, que me van a llamar Warry. Pues, 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 aquí no me viene nada, chicos. Está cerrada, buscaros un unboxing en YouTube. ¿Qué pasa esta? Dead by... Dead Cells Prisoners Edition. Emotion y distribuye Merge. En el latazo. Ahí está. Y luego tenemos Dead Island, otro remaster, Definitive Collection, Slaughter Pack. Esto incluye Dead Island, Definitive Edition, Dead Island Riptide, Definitive Edition, Dead Island Retro Revenge, una figura zombie, un arma ventilador y un póster. Vale, ahí está. A ver, el Dead Island jugué al primero, que me encantó, y al Riptide, que en realidad era una expansión, porque no es el 2, el 2 lleva anunciado tiempo y no acaba de salir. No jugué al Riptide, pero el 1 me lo pasé pipa, porque es un juego de zombie. Estábamos en un resort, estamos ahí en el hotel primero matando todos los zombies, y luego vamos a la ciudad, está llena de, obviamente, zombies de todo tipo, y a mí me gustó mucho. Y esta edición salía muy bien de precio, de salida, y no sé si se podrá conseguir hoy en día, pero estaba muy chula. Bueno, seguimos, teníamos Dead by Daylight, Dead Cells, Dead Island, y ahora Dead Oralive. El 5, Last Round. Juego de lucha de Tecmo, ahora Koi Tecmo, Last Round, Last Fight. Quinta entrega, que salió el 1, en Play 1, si mal no recuerdo. Salieron en las diferentes consolas, en drinkas. Mira, Manuel a color, estos que de Koi Tecmo son unos cracks. Bueno, un juego de lucha famoso por sus voluptuosas luchadores, que ha dado luego pie a diferentes spin-offs donde se acentúa más esa voluptuosidad. Como el Beach Volley, o el de Daylight Stream, y no sé qué. Y de Dora Live 6, este lo tenemos precintado, así que no sabemos si trae manual a color. Entenderé que sí. El nuevo motor ofrece gráficos realistas e impresionantes. Versión italiana, española. Y la verdad que las portadas son muy sosas, son muy oscuras. A diferencia de otras entregas, las 5 y las 6. Así, no sé. Me esperaba otra cosa. Vamos con Dead Or School. Juego de Marvelous japonés, que también salió en Switch. Y esto parece que es versión inglesa. Este creo que no salió en España. To Return to the Forgotten World on the Surface, Isako Wars, The Underground Train Alone. Vale, esto es un juego de mazmorreo, así en una catacumba, creo que era sobre el metro. Y es un hack and slash action RPG. Bastante nichoso. Y también está en Switch. Vamos con Death Rising, el primero. Lo tenemos en versión americana, porque este no salió en Europa. Y creo que el 2 y el 3 también... El 2 por lo menos, creo que también salió físico en Norteamérica. Y bueno, es un juego bastante loco de supervivencia en un mundo infectado de zombies. En el que la gracia es que tenemos un montón de armas que podemos ir mejorando a nuestra disposición. Y podemos matar a los zombies prácticamente con todo. Somos Frank West, un fotógrafo periodista que va a tener que sobrevivir al apocalipsis zombie. En esta primera entrega de Death Rising, que salió originalmente exclusivo en la 360. El 2 también salió en 360 y en Play 3. El 3 salió en One. Y al 4 salió en One y Play 4. Que es el Death Rising 4 Frank's Big Package. En este caso, versión italiana-española. Montones de características, montones de contenidos. Son juegos de Capcom, que no he dicho. Capcom se estaba viendo, pero se me olvidó. Y aquí está, Death Rising 4. Hasta la fecha, la última entrega de una saga que... Bueno, seguramente Capcom más adelante nos sorprenda con una quinta. Badland Games. Fictorama Studios. Creo que es un juego español. Death Synchronicity Tomorrow Comes Today. Incluye manual extendido, CD de banda sonora y póster. El tiempo se disolverá. Cuenta la historia de Michael, un hombre sin pasado que debe recuperar su identidad al mismo tiempo que desentraña los misterios en torno a los dos eventos que han conducido a la humanidad al borde del colapso. Por un lado, el gran día, una inexplicable sucesión de catástrofes naturales. Por otro, la pandemia de los disueltos. Enfermedad que otorga a quien la sufren capacidades cognitivas especiales. Una aventura así de ciencia ficción, post-apocalíptica. Death Synchronicity. Deathlight, Director's Cut. Otro que se puede confundir con Death by Daylight y Dying Light. O sea, Deathlight, al loro. No tenían nombres más originales. Enfréntate a tus miedos, a la muerte no hay escapatoria. Un brote zombie, encima, ha doblegado al mundo. Ahora lo único que puede hacer el resto de la humanidad es sobrevivir. Sigue a Randall en su misión por encontrar a su familia tras el apocalipsis. Pero no olvides que el combate no es la única forma de sobrevivir a los no muertos. Otro zombie y otro con título. Este es de Deep Silver, que son los de The Dying Light también. Bueno, Tequila Works, Deep Silver. Una portada interesante, minimalista interesante. ¿Qué tenemos por aquí? Death End Request. Idea Factory y nichazo. Creo que hay segunda parte, pero no la tengo. Si estás a medio camino entre la realidad y el mundo virtual, ¿qué ocurre si llega el game over? Cambia de batallas por turnos a lucha, shooter y más. Descifra el código y consigue habilidades. Cierra sesión y desvela misterios en el mundo real. Compile Idea Heart, Silicon Studios. Bueno, aquí un batiburrillo muy japonés. Parece que tiene portada reversible. Vamos a ver si es diferente. Aquí es la muchacha y esto. Y aquí, sí, sí, totalmente diferente. Pero bueno, cuando hay portada reversible, yo la dejo en la normal, más que nada para que no se estropeen. En algún juego le cambié la portada porque era como así picantón, no me acuerdo cuál era. Death's Gambit. White Rabbit, Adult Swim, Skybound Games. Este es un juego indie que pone muy bien. Creo que es un run and gun, a ver si... Bueno, de acción. Vale, el resto es que no viene en castellano este. Outfit your character with over 10 weapons types and more. Hardens your weapon abilities and spells to create your own build. Tenemos armas, hechizos. Tenemos 7 clases jugables. Subimos de nivel. Adaptamos las estrategias. Y mejoramos las posibilidades de supervivencia. Viaja a través de Obsidian Vale, Witchwood, Sanguine City y mucho más. Preciosamente renderizado. Preciosamente renderizado, vale. Un juego de acción RPG. Pero yo digo que a lo estilo un poco retro. Muy buenas críticas. Death's Gambit, no lo he jugado. Death's Miles 1-2. Este salió en 360, si mal no recuerdo. En Play 3... Ya tengo más dudas. Ya la memoria me falla. Son Bullet Hells de desplazamiento horizontal. Y viene Death's Miles, Death's Miles 2 y algo más. No sé si será una revisión o algo. Angel Soup in Across the Disastro Sky. The shooting up gothic horror is back. El shooting up de horror gótico. Con personajes así muy fanservice. Japónicho, como queramos decirlo. Pero un juego de naves aunque no lo parezca. Seguimos con Deception 4 de Nightmare Princes. La saga cajero o Deception. En la que ponemos trampas en nuestras mazmorras. Meet the Girl of Your Nightmare. Conoce a la chica de tus pesadillas. Mira que frase más graciosa. Mola. Y esto es de Tecmo. Ahora Koi Tecmo. La saga que empezó... Por lo menos en la Play 1. Si no, antes. Tiene manual de advertencias y poco más. Deception 4 de Nightmare Princess. Juego indie de Chibi. Dayland. Esto es de Playstation Talents. Juegos indie que editan en físico en principio, creo que solo en España. Descubre la historia del minúsculo Planeta Dayland a través de las aventuras de Arco. Un niño que lo habita. Aprovecha los recursos del planeta. Siembra, cosecha, construye y fabrica objetos artesanales. Visita otros planetas. Genera recursos. Defiende tu planeta usando la magia de Cristo. Bueno, un juego así bastante sencillito. Y luego los Playstation Talents son juegos dentro de lo indie de lo más indie que hay. O sea, son estudios muy pequeños. Incluso unipersonales. Demon Gage 2. La casualidad es que este juego lo acabo de bajar de casa. Porque lo tenía para empezarlo a jugar. En próximo a jugar. Bueno, este y otro que va a salir desesperado. O sea, me los he bajado. Los cogí juntos hace ya un tiempo. Porque ahora mismo la Play 4 le tengo ahí un poco... Bueno, tengo un problemilla con ellos. Me escupé los discos. Le hago el arreglo del D. Pero me los acabo escupiendo y me da ya pereza. Vale, Demon Gage 2. Nichazo de Kadokawa. Distribuido por Nichi Software. A brillar la luz de la revolución. Versión totalmente en castellano. ¿Os acordáis cuando salió Chaos en Deponia? Que no vienen juntos los juegos. Porque Chaos en Deponia viene en la C. Y este es Deponia que viene en la D. Y luego hay otro. Que ahora mismo no me sale el nombre. Son aventuras así con bastante humor. Había un pack que venían todos. Pero yo no tengo el pack. Hasta donde alcanza la vista. No hay más que basura por todas partes. Deponia no es un paraíso precisamente. Pero sus habitantes siguen soñando. Empezando por Rufus. Ayúdalo a salvar el planeta. Ganarse el corazón del amor de su vida. Y desentrañar oscuras intrigas. Pero ten cuidado. Toparás con dobles dudosos y enemigos inesperados. O de Daedalic. Deponia. También está en Switch. Por lo menos está más. Estuvo tiradísimo de precio. Y el que os decía que me había bajado. Que me había subido. Y ahora he bajado para enseñarlo. Para no enseñar la caja vacía. Es Desperados 3. Un juego que obviamente quería jugar. Y lo tenía ahí subido en casa. Tenía esos dos. Demon Gaze y Desperados. Es un videojuego narrativo. Con importantes tácticas de sigilo. Que se desarrolla en un entorno de salvaje oeste. Esto es como si fuera una especie de comandos. Pero en el oeste. Desperados 3. Mimimi. Fijaros. La niña llorona. Mimimi. Y THQ Nordic. Esto tuvo edición coleccionista. Que la tengo para One. Bueno. Vamos con Destiny. Un juego que yo pensaba que no tenía campaña. Pero me jugué las campañas. Ahora no recuerdo exactamente. Aunque es enfocado al online. Tenía campaña. Entonces. Por un lado está Destiny 1. O creo que jugué la campaña del 2. Y el 1 era el que no tenía. Ya sé que jugué una campaña. De Destiny. Puede que sea el 2. Luego aquí está Destiny y la colección. Que viene Destiny y la profunda oscuridad. La casa de los lobos. El rey de los poseídos. Y los señores de hierro. El juego de Bungie. Bungie. O Bungie. Activision. Destiny 2. Los jugaste y está precintado. Este me costó un euro. Precintado en casco en verde. Y vendí el abierto después de jugarlo. Lo vendió, lo cambié. No me acuerdo. O sea que hice el cambiazo. Hay juegos con que esté precintado. Los he jugado. O juegos que le pido al colega. Me lo he jugado antes de dárselo. Hay cosas así. Hay que intentar mantenerlos precintados. Lo más que se pueda. A efectos que la colección tenga más valor. Para el futuro. Una cosa jugarlos. Y otra coleccionarlos. Pero que. Ya os digo. Si puedo cambiar uno usado por uno precintado. Prácticamente sin coste. Pues se hace. Y Destiny 2. Los renegados. Colección legendaria. Que es Destiny 2. Expansión 1. Expansión 2. Esta expansión obviamente. Sí que no la es jugar. Seguimos con Destiny. Y en este caso. Destiny Connect. TikTok Travelers. Nipponichi Software de nuevo. Dice. Lleva la historia de la mano. Juntos. Cuando el pueblo de Clock Cree. Queda congelado en el tiempo. Depende de Sherry. Salvar su hogar. Lucha a través de los anales del tiempo. Y desentraña misterios del pasado y futuro. Es una aventura. Que vamos. Para adelante y para atrás en el tiempo. Nipponichi distribuye. Y este dentro de los juegos de Nipponichi. Yo lo suelo ver en game baratillo. O lo veía en game baratillo. Destroy All Humans. Otro remaster. A ver que tiene aquí. Este me vino con un. O sea. Está precintado. Pero con un cartón pegado. Como si viniera en un cartón. O se quedó pegado a la caja. Y se quedó ahí. Bueno. Una cosa un poco extraña. Y este es un remaster del juego este. Bueno. Salió en Play 2. Salieron el 1 y el 2. Luego en la generación de Play 3. Salió otro. Y también para Wii. Pero este es el remaster del primero. Black Forest. HQ Nordic. Y es una. Una invasión alienígena. Pero que nos ponemos. En el. Papel de los alienígenas. Vuelve el clásico de culto. Aterroriza a los terrícolas de los 60. Se desarrolla en los años 60. Destroy All Humans. Vale. Vamos con un juego que tengo pendiente. Y la verdad que. Me da rabia no haberlo jugado todavía. Además. Hace poco. Jugué el. Ahora me saldrá el nombre. Bueno. Es de Quantic Dream. El de Troy Become Human. Son. La gente los llama películas interactivas. Pero bueno. Son. Son más que películas interactivas. El. El pack que venía. Me quedó en blanco. Que venía el Heavy Rain. A ver si lo tengo aquí. Porque si no. Me va. Debe estar por aquí. Mira. Heavy Rain. Heavy Rain. Heavy Rain. Aquí está. Este. Fue de los últimos juegos que jugué. El. El Beyond 2 Almas. Que me gustó mucho. Claro. Ver a Ellen Page. Que ahora. Es un chico. Pues. Me dio bastante. Un poco de. De repeluz. No que tenga nada en contra de eso. Pero es que. He visto fotos de. De que ahora cambió de sexo. Y. No sé. Me daba como. Cosillo. Pues eso. Que me falta ahora. Me faltaba el. El Beyond 2 Almas. Que lo jugué. Y ahora. No tienen que ver. Porque no. O sea. Son. Son. Son IPs diferentes. Pero bueno. Quería jugar primero el. Beyond 2 Almas. Que es el que me faltaba. Antes de Detroit Become Human. Vale. Dije. Que en Play 4. Iba a haber. Muy pocos juegos repetidos. O sea. El mismo juego. En distintas versiones. Y la excepción. Es. Deus Ex. Deus Ex. Tengo cuatro versiones. Del mismo juego. Aunque en realidad. Son tres versiones y media. Del mismo juego. Vamos a ver tres. Hoy. No entra en los 30. El cuarto. Que sería la coleccionista. Que la veremos en el video siguiente. Que es como. Un triángulo. Una caja triangular. Pero vamos a ver. Los otros tres. Deus Ex. Mankind Divided. Day One Edition. A ver. El juego me gustó mucho. Siempre digo. Que el protagonista. De Deus Ex. Me recuerda. A Slóbulus. El de YouTube. Lo siento. Slóbulus. Si. Si te molesta la comparación. Pero no sé. Siempre que veo. Al hombre este. Me acuerdo. Por el pelo. Principalmente. No sé. Vale. El juego al principio. Se hace un poco durillo. Sobre todo porque. No es lineal. En el sentido. De que sabes exactamente. Haciendo. Tienes que ir. O solo tienes que ir para adelante. Tienes que pensar un poco. Y como uno está ya desacostumbrado. A pensar. Se hace un poco duro al principio. Pero una vez le coges el rollo. El juego es muy satisfactorio. Y mola mucho. Va sobre la aumentación. ¿No? De. Chutarte y ponerte cosas para ser más fuerte. Tener poderes y tal. Y bueno. En un mundo así. Cyberpunk. Con intrigas. El juego está muy bien. Darle una oportunidad. Porque mola mucho. Entonces tenemos. Esta. Mankind Divided. One Edition. No se puede matar al progreso. Ah no no. Pues son diferentes. Nada. Me había liado. Porque luego tenemos este. Comprado en MediaMarkt. Que dice. Caja en inglés. Software en castellano. O sea. Esta es la versión castellano. Pero luego MediaMarkt. Te vendía la versión inglesa. Y le pusieron esto. O sea. Era súper gracioso. Y bueno. Esto lo acabaron liquidando a los pavos. Así. Por eso lo pillé. Y lo pillé más que nada. Por esta curiosidad. Porque obviamente. Ya tenía. Y ya había jugado. El juego en versión castellana normal. Y luego tenemos este. Inglés. Con pegatina española. O sea. Inglés vendido en España. Concretamente en MediaMarkt. No sé dónde salió. Fijaros que exactamente igual. Solo que este en castellano. Y este en inglés. Y por último. Por último no. O sea. Por último. Hoy tenemos la versión en steelbook. Y os digo. Que veremos la coleccionista. Que la coleccionista. Tiene un steelbook diferente a este. O sea. Que fijaros que son. En realidad ediciones que. Salieron muy baratitas. Y compensó tener. Porque. Una es la española. Otra es la inglesa. Que salió dos pavos. Y tiene la curiosidad esa. Y otra es la steelbook. Que es un steelbook diferente al de la coleccionista. Y la coleccionista mola bastante. Sobre todo por la caja triangular. Pero eso lo veremos en el vídeo siguiente. Tiene pues unas hojuelas. Unas hojuelas. El steelbook. Y el disco. El disco. Vamos a ver si es igual. A ver si tiene el rollo este alemán. Si en principio el disco es el mismo. Parece que son exactamente iguales. Bueno pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Ha sido la entrega. Me miro la chuleta para no liarme. La entrega 9. De la colección completa de Playstation 4. Juegos 241 a 270. Bueno. No sé si se vio bien. Ahí es Lóbulus. Le decimos adiós. Que siga pues con sus. Vídeos y sus cosas. Que será un hombre bastante ocupado. No vamos a entretenerle. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no os falte nadie. Que no os falte nadie.